En vídeos anteriores te enseñé cuáles eran aquellos ajustes imprescindibles que siempre aplico en el MacBook. Pero hoy me voy a centrar en aplicaciones. ¿Cuáles son, para mí, las más útiles que debes instalar en tu MacBook? Supongo que no hace falta, pero cuando digo MacBook me refiero a Mac OS, es decir, que todo lo que te voy a enseñar hoy es válido para cualquier tipo de Mac. Pero por si te lo preguntas, yo tengo un MacBook Air M2. Como ves en la línea de tiempo, este vídeo está dividido en aplicaciones de pago y aplicaciones gratuitas para que vayas directamente a lo que más te interese. Aunque como siempre, yo te voy a recomendar que lo veas completo. Así que vamos a empezar con aplicaciones de pago. Yo he de decir que hay muy pocas aplicaciones que haya comprado una a una. Yo para ello utilizo el catálogo de Setup. Eso quiere decir que las seis aplicaciones que te voy a enseñar ahora las puedes adquirir individualmente pagando lo que cueste cada una. O puedes suscribirte a Setup y con una única suscripción tienes acceso a todas las aplicaciones de forma gratuita. Pero oye, que si no quieres pagarlo ahora mismo porque aún no sabes si le vas a dar utilidad a las aplicaciones que te voy a enseñar, puedes hacer clic en el enlace que te dejo en la descripción y conseguir un mes de prueba totalmente gratuita. Y luego ya te suscribes. Así que empezamos con la primera aplicación llamada Lungo. Si eres ese tipo de usuario que por ejemplo dejas acciones haciéndose en el MacBook como yo, pues exportar un vídeo de YouTube y te vas al gimnasio, te vas a dar una vuelta o te vas a trabajar y lo que quieres es que tu MacBook se quede totalmente encendido por un tiempo concreto, puedes hacerlo desde ajustes o puedes hacerlo con Lungo. Haciendo clic en el cafecito puedes establecer cuánto tiempo quieres que se quede totalmente encendido. Vaya, que ni se ponga en reposo, ni se cierre la pantalla, ni directamente se apague. De esta manera no tienes que irlo cambiando todo el rato de forma manual en ajustes. Y esto era algo que yo hacía todos los días, el cambiar el tema del ajuste. Y gracias a esta aplicación pues me ahorro tiempo. La siguiente aplicación es CleanShot X. Ya sabéis que todas las aplicaciones te van a salir por aquí, por aquí arriba, escritas y las vas a tener el enlace directo en la descripción, ¿vale? Pues bueno, CleanShot X lo que te va a permitir es conseguir capturas de pantalla mucho más profesionales. Hay varias cosas que me gustan de esta aplicación. La primera es que tienes más opciones que la capturadora nativa de tu MacBook. Por ejemplo, hacer capturas infinitas haciendo scroll en páginas web o tener, por ejemplo, temporizador. Además, te permite en un solo clic, por ejemplo, ocultar todos los iconos del escritorio para poder crear mockups. O incluso, como te decía, editar las capturas de pantalla, por ejemplo, para pixelar ciertas partes que no quieres que se vean. Sin necesitar ningún programa externo como Photoshop. Pero lo que más me gusta a mí es que no se guardan directamente en el ordenador, como cuando haces una captura que directamente se pone en el escritorio, sino que se van agrupando, como ves, en un lateral y tú luego con todo este contenido o bien puedes guardarlo o eliminarlo, revisarlo o incluso corregirlo, como te decía. La siguiente aplicación es Paste y esta te la enseñé más para iPhone, pero ya te dije que yo la tengo en todos mis dispositivos. Es una herramienta de portapapeles y lo que hace es que si, por ejemplo, la tienes en todos tus dispositivos, todo lo que copies en el MacBook lo vas a tener en el catálogo de Paste de tu iPhone o de tu iPad, por ejemplo. Esto lo que me permite es poder pasarme enlaces de una manera muy rápida a la hora de, por ejemplo, poneros un story con un enlace que tenía en el MacBook o en el iPad. Pero Judith, ¿esto es algo que ya hace el ecosistema por sí solo? Sí y no. El ecosistema a veces falla y entonces tienes que reiniciar el iPhone, reiniciar el ordenador. Es un poco como el AirDrop. Pues te aseguro que Paste no falla nunca. Y además lo que a mí me gusta es que puedes destacar enlaces. Entonces tienes como enlaces fijados y yo tengo, por ejemplo, el de Hero Hero o algunos vídeos o algunos enlaces que necesito siempre compartir en historias, por ejemplo, de Instagram. La siguiente aplicación es Downy. Downy para mí se ha convertido en la herramienta principal de mi trabajo, sobre todo para descargarme mis propios vídeos. Pero, ¿para qué sirve, Judith? Pues mira, si eres una persona que te gusta descargarte vídeos de YouTube, por ejemplo, para tenerlos en el ordenador por trabajo o por ocio y siempre estabas buscando la típica página un poco llena de publicidad, vamos a decir, un poco rara de internet, de descargar vídeo de YouTube gratis página web, pues con Downy lo único que necesitas es o bien la extensión de Safari y con un clic te lo descarga automáticamente o bien copiando la URL y pegándola en Downy. Lo que más me gusta de Downy son las posibilidades que tiene, ya que puedes descargar ese vídeo en la máxima calidad o elegir tú de forma manual qué calidad quieres descargar. Yo esto la verdad es que lo utilizo cada día para, por ejemplo, incluir vídeos antiguos míos que ya he grabado del canal, poder descargarmelos en 4K porque desde YouTube Studio no se descargan en 4K ni de broma, así que con Downy me los descargo en 4K y vuelvo a tener ese B-roll para futuros vídeos. Esto te lo juro que lo utilizo cada día y para mí Downy, imprescindible. La siguiente aplicación está pensada para todos aquellos amantes del orden y la estética del MacBook, es Bartender. No sabes cómo me ha costado hacer esta lista de las seis aplicaciones imprescindibles de setup porque tengo un montón botón descargadas y son prácticamente las que utilizo cada día, pero he de decir que si destaco Bartender es porque me gusta mucho. Mira, Bartender es directamente, como te estaba diciendo, una aplicación para poder configurar la barra de aquí arriba. ¿Ves los iconos? Pues como verás, yo tengo poquitos iconos a la vez que tengo unos emojis, a la vez que tengo divisores. Pues bien, todo esto es posible gracias a Bartender. La aplicación es así por dentro y como ves es muy intuitiva. Por ejemplo, puedes cambiar la barra a otro color con un degradado o con un color sólido. Puedes, como te digo, seleccionar qué iconos quieres que aparezcan y cuáles no para tenerlo un poquito más ordenado. O si tienes muchos, pues poder reducir un poquito el ruido visual. Y lo que más me gusta, como te digo, es tener como un menú oculto donde ahí tengo muchísimas más opciones que no necesito que estén visibles cada día porque no son tan útiles. Además, puedes poner separadores para tener como más espacio entre iconos. Y yo, por ejemplo, utilizo emojis para esto, pero tú puedes poner lo que tú quieras. Así que si quieres personalizar un poquito más el MacBook, esta aplicación te va a encantar. Y la última aplicación que creo que no va a ser ninguna sorpresa porque habrás oído hablar de esta aplicación hasta la saciedad es CleanMyMac. CleanMyMac va a ser tu mejor aliado a la hora de proteger el ordenador, a la hora de poder tenerlo limpito y quitarte todos esos cachés y archivos generados de ciertas aplicaciones para poder también eliminar de raíz algunas aplicaciones, desinstalarlas de raíz, como digo. O, por ejemplo, también para liberar la memoria RAM, que es algo que yo utilizo cada día también a la hora de editar. Seguro que has oído maravillas de esta aplicación y la verdad es que yo hace más de 8 años que la utilizo. Se la he recomendado a todas mis amigas, todos mis amigos. La he instalado en todos los equipos que he tenido, ya sea para el trabajo o míos, y nunca, nunca me ha defraudado, nunca me ha decepcionado. Es la mejor aplicación que tengo para el MacBook y la que más te voy a recomendar en caso de que, por ejemplo, decidas comprar una aplicación. Ahora pasamos a la segunda parte del vídeo, aplicaciones gratuitas para tu MacBook. Probablemente por lo que hayas hecho clic y no me extraña. Así que empezamos con la primera aplicación, es AppCleaner. Esta aplicación está pensada para todos aquellos usuarios que no queráis invertir en la anterior, en CleanMyMac. Es verdad que no vas a tener ninguna de las funcionalidades que tiene CleanMyMac más premium, pero si lo que tú quieres es desinstalar aplicaciones, AppCleaner es la que yo he encontrado que más se asemeja tal y como lo hace CleanMyMac, es decir, más de raíz. Es una aplicación súper sencilla, lo único que tienes que hacer es arrastrar la aplicación que quieras desinstalar, el icono, aquí dentro, y como verás, ya empezará como a detectar todos aquellos archivos generados. Una vez lo tengas, le das a desinstalar y listo. Pero Judith, ¿no se pueden borrar las aplicaciones de forma nativa sin ninguna aplicación? A ver, poderse se puede, pero corres el riesgo de que te dejes algún archivo por ahí oculto en alguna carpeta y eso lo que hace es ocuparte espacio inútilmente de aplicaciones que ya ni tienes. Entonces yo siempre te voy a recomendar alguna aplicación tipo AppCleaner o sobre todo CleanMyMac para, como te he explicado antes, arrancarlo todo de raíz. La siguiente aplicación también es gratis y para mí es de las más indispensables y que siempre he instalado en todos mis equipos macogues. Ya me perdonas la pronunciación en inglés, ¿vale? Es esta de aquí de un archiver y básicamente sirve, pues como dice su nombre, para descomprimir todo tipo de archivos. Pero Judith, ¿no viene ninguna aplicación así dentro del MacBook? ¡Qué raro! Viene una de base, digamos de forma nativa, pero si algún día te descargas algún zip y no es un RAR, es probable que no detecte qué es eso de zip o a la inversa. Así que yo te recomiendo alguna aplicación para descomprimir archivos. Esa es la que yo he utilizado, muy sencilla. No tienes ni que tenerla abierta, simplemente la instalas, eliges las extensiones que quieres que detecte y una vez te descargues cualquier tipo de archivo que necesite descomprimirse, el ordenador ya va a detectar como que esa es la aplicación que va a necesitar para descomprimir, haces doble clic y listo. O sea, no la vas ni a anotar que está instalada. De hecho, a mí me ha costado ponerla en la lista porque ni me acordaba que existía. Pensaba que era de forma nativa, pero no, es de un archiver o como se pronuncia. La siguiente aplicación te va a encantar, es Dropover, pero no es del todo gratuita. Tiene un periodo de prueba, pero al menos para mí vale bastante la pena. Tanto como si estás en internet, como si estás navegando entre tus archivos que tengas dentro del MacBook y lo que quieres es copiar muchos archivos de golpe o descargar muchos archivos de golpe, por ejemplo, esta aplicación te va a encantar porque lo que hace, si tienes por ejemplo mi MacBook con el notch así grande, es hacerlo funcional, por fin. ¿Y cómo funciona? Pues por ejemplo, yo te voy a enseñar tal y como lo utilizo yo. Si por ejemplo estoy en internet y veo esta foto de aquí y lo que quiero es guardármela o incluso pegarla luego en Figma, por ejemplo, lo único que tengo que hacer es arrastrarla hacia el notch. ¿Ves que se pone rosita? Bueno, eso es por el color de resalte, ¿vale? Pues lo único que tengo que hacer es arrastrarlo en la parte iluminada y a partir de ahí lo que va a hacer es crearme como un portapapeles. A partir de aquí yo voy poniendo todos los archivos aquí dentro de esta carpeta y ahora en cualquier aplicación puedo coger ese archivo y arrastrarlo y dejarlo que caiga. De esta manera se incrustaría, por ejemplo, en programas de edición como Photoshop o si no, en los tres puntitos lo que puedo hacer es compartir todos esos archivos directamente o directamente pues copiarlos o también por ejemplo abrirlos. Pero lo que más me gusta es tener como esa agrupación. De esta manera no tengo que ir una a una, por ejemplo, en Pinterest. No tengo que ir descargando cada foto una a una, sino que simplemente las arrastro en el notch lo hacemos funcional. De esta manera se me agrupan todas las fotos y luego vengo a Figma y las paso todas de golpe. Ya te digo que es una aplicación muy sencilla, que no es muy cara, creo que son como cinco euros, pero si quieres que tu notch sea funcional vale la pena tenerlo así. Y por cierto, si ya te la has descargado o la has comprado y no te sale la opción esta del notch y tienes el mismo MacBook que yo o el notch ahí puesto, simplemente lo que tenemos que hacer es entrar en el panel dentro de las preferencias, es decir, le damos aquí a preferencias y ahora lo único que tienes que hacer es decir, dentro de la activación, poner esta opción, Drop Files. De esta manera, como ves en el tutorial, es como funcionaría. Si, por ejemplo, quieres que funcione mejor, que esto también me parece muy chulo, moviendo el trackpad así, pues también funcionaría. Otra aplicación que te va a encantar y yo lo sé es One Thing. Esta aplicación mezcla tanto estética como productividad. Y es que si te fijas, yo aquí en la barra superior, que antes hemos modificado con Bartender, tengo puesto grabar vídeo de YouTube. ¿Y esto qué es, Judith? ¿Cómo has puesto ahí texto? Pues esto se hace simplemente con la aplicación One Thing y la tienes en tu propio catálogo de la App Store. Esta aplicación te va a ayudar a tener esa tarea que quieras hacer muy presente durante tu jornada laboral o el tiempo que pases con tu ordenador. Lo tienes ahí siempre puesto en la barra y cuando quieras borrarlo, pulsas Shift y haces clic en él y pondría un 1. Ese 1 es el icono de la aplicación y cuando yo hago clic, puedo volver a poner qué tarea quiero realizar, ¿vale? Y ahora entiendes por qué tengo ese separador con emojis hecho con Bartender. Pues para separar lo que es la tarea y lo que serían los iconos funcionales a la hora de trabajar. Vamos con la penúltima aplicación llamada Later. Tengo que aclarar que esta aplicación no está en la App Store. Tenéis que hacer clic en el enlace que te dejo en la descripción y una vez estéis en esta aplicación, lo único que tenéis que hacer es darle a Get it now. Hacéis clic y en este menú le dais donde pone Code y le dais a descargar el zip. Y si tenéis la aplicación que te he recomendado para descomprimir, podréis descomprimir sin ningún problema. Si antes de descargar queréis probarla, la propia página web es interactiva y te enseña cómo funciona. Y a mí cuando llegué a la web probé cómo funcionaba, me enamoró. Si por ejemplo durante el día pues trabajas con diferentes aplicaciones y por lo tanto vas acumulando ventanas y obviamente estoy dando por hecho que no trabajas con un monitor externo y tampoco con la funcionalidad de crear varios escritorios, te voy a recomendar esta aplicación porque lo que va a hacer es crear sesiones de trabajo. Eso quiere decir que todo lo que tengas ahora mismo abierto, si le damos a la flechita que es su icono, y le decimos que guarde estas ventanas para más tarde, lo que va a pasar es que te va a vaciar el ordenador como si lo hubieras apagado y vuelto a encender sin ninguna ventana. Puedes seguir creando otra sesión con otras ventanas, otras aplicaciones y si quieres recuperar todo aquello que tenías abierto, vuelves a la flechita y ahora vas a ver que tienes ahí la sesión guardada. La puedes cerrar y se cerrarán todas de golpe o si no puedes recuperarla haciendo clic en el botón verde y listo, volverás a tener todas aquellas ventanas que tenías ya creadas y abiertas. A mí esto para despejar el ordenador, para saber todo lo que tengo abierto, para hacer capturas de pantalla, me va muy bien. Y repito, es gratuita. Y por último finalizamos el vídeo con mi aplicación preferida. Si antes finalizábamos el apartado de aplicaciones de pago con CleanMyMac, en este apartado, como no, voy a finalizar el vídeo con Notion. Notion para mí es la aplicación perfecta para poder desarrollar proyectos, apuntar notas, poder tener prácticamente toda mi vida digital en una única aplicación. Te he hablado de Notion en muchísimos vídeos del canal, no voy a entrar en detalle. Simplemente te voy a dejar mi lista de reproducción de todos los vídeos que he ido creando de Notion en la tarjetita que te está saliendo ahora mismo y así tú decides si quieres saber un poquito más sobre esta aplicación. Pero no podía no estar en mis aplicaciones gratuitas favoritas del MacBook. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que te haya gustado un montón, que hayas descubierto nuevas aplicaciones. Dime en comentarios cuál ha sido tu preferida o si las conocías todas, ninguna, cuál es la que más te ha llamado la atención. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Antes, antes te voy a pedir que si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte al canal para apoyar mi contenido y si quieres seguir viendo más vídeos tal vez este de aquí aún no lo hayas visto. Así que ahora que ha finalizado este ya puedes hacer clic e ir a verlo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo en un par de días. Un besito. Chao. Chao.